Y también hoy vamos a hablar de un nuevo tema en la cancha, no hemos hablado hasta ahora de boxeo. Hoy vamos a hablar de boxeo porque en nuestros estudios tenemos al entrenador de Chocolatito Santana que aspira a ser campeón del mundo de boxeo y además hacerlo en la isla de Gran Canaria la próxima semana. Y vamos a comenzar y vamos a hacerlo por el boxeo, porque ya que tenemos aquí en nuestros estudios al entrenador de Chocolatito Santana, a Carlos Formento, pues le damos las buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches, Carlos. Bienvenido a Capital Radio. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que ser entrenador de un aspirante a campeón del mundo me imagino que tiene que ser algo como un reto en la carrera de un entrenador, ¿no? Sí, muy emotivo también. El tema de preparar a un deportista profesional, un deportista de élite a conquistar el reto más grande dentro de un deporte, pues siempre es un plus de motivación, una ilusión que ya espero que llegue ya a la fecha y poder conseguirla es luego ya la máxima conquista para un ser humano, en este caso un entrenador deportivo. Bueno, porque por primera vez en la historia de Gran Canaria va a ser la sede de la disputa del título mundial junior para menores de 24 años del Consejo Mundial de Boxeo, un hito que va a colocar a la isla de Gran Canaria en el epicentro informativo de toda la prensa nacional e internacional, y a ese título es al que opta Chocolatito Santana, que podría convertirse nada más y nada menos que en el primer boxeador español en conseguir este título. Y es que hay bastantes boxeadores reconocidos que han sido primero campeones en junior de la WBC, por ejemplo, pues Saúl Canelo Álvarez, Jorge Travieso Arce, Julio César Chávez Jr., Timothy Bradley, Leo Santa Cruz, Daniel Ponce de León, es decir, un montón de grandes boxeadores que pueden indicarle el camino, en este caso, a Chocolatito Santana. Sí, muchísimos boxeadores que acaban de nombrar top mundiales y son un claro ejemplo y es un patrón marcado, una línea que marcan ellos y que te hacen conversar a ti mismo de que ellos han hecho un camino perfecto, han conseguido el campeonato mundial junior del Consejo y después han sido verdaderas estrellas mundiales dentro del boxeo. Entonces, es muy emocionante y motiva mucho saber que estamos en los pasos, es el paso A, luego viene el B, el C, como lo han conseguido ellos y vamos a intentar que Chocolatito Santana al 26, dé ese primer paso conquistando el título mundial junior del Consejo. Y quién sabe, poco tiempo después intentar conseguir un título mundial de mayor envergadura. Por aquí se empieza porque evidentemente hay que reconocer que todavía ningún jugador, ningún boxeador español lo ha conseguido y eso que España ha sido cuna y es cuna de grandes boxeadores. Muy buenos boxeadores, pero yo siempre lo he dicho y se lo digo a ellos que para subir al piso 10, primero tenemos que pasar por el 8 y por el 9. Estamos muy contentos, muy contentos, somos conscientes de que somos ahora mismo un punto de mira a nivel nacional, tenemos muchísimo apoyo a nivel nacional, a nivel del territorio peninsular nos apoya, nos quieren muchísimo, están con nosotros, a nivel de islas igual. Igual yo diariamente recibo muchos mensajes de apoyo, Jerobe igual, la verdad que se nota mucho el apoyo, se hemos notado mucho el apoyo en la compra de entradas para el Centro Social de los Deportes, que va a tener un lleno absoluto. La verdad que muy contento, yo creo que lo que le hacía falta al boxeo, aquí en las islas, era intentar jugar, jugársela deportivamente con un título de una entidad como es un campeonato mundial. Yo creo que todo el mundo hace un parón cuando lee esa palabra mundial, mundialista de un deporte y pienso que vamos a tener el reconocimiento que nos merecemos. Porque ahora mismo, campeonatos del mundo o campeones del mundo que haya españoles en boxeo, en alguna categoría, ¿hay alguno vigente? Tenemos ahora a Kiko Martínez, no es vigente, tenemos ahora a Kiko Martínez que opta en cuestión, bueno, el día siguiente después de Chocolatito con Leo Santacruz, que lo ha nombrado en la lista de campeonatos mundiales junior y luego que son campeonatos mundiales también, opta él también, un grandísimo campeón, es algo ya de historia dentro del boxeo nacional, Kiko Martínez, del que estamos muy seguros y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y todo el apoyo que consiga y que nos dé ese título también. Y yo creo que es un fin de semana muy importante, muy emotivo a nivel nacional, intentar conseguir que Chocolatito Santana sea campeón mundial junior y Kiko Martínez consiga lo mismo en el campeonato mundial ante Leo Santacruz. Evidentemente sería todo un éxito para el boxeo español. En un año justamente que es olímpico, el boxeo es un deporte olímpico, evidentemente para optar a ser olímpico pues hay que tener menor edad, pero ¿qué podría suponer para el boxeo español la consecución de estos dos títulos? Bueno, yo pienso que todo lo que conllevaría para el boxeo a niveles español, el conseguir siempre campeones europeos, campeones mundiales, nos colocaría realmente en el puesto que se merece el boxeo español. El boxeo español es un boxeo de mucha calidad, los españoles somos muy buenos boxeadores y nos los estamos trabajando mucho, muy fuerte para estar donde yo creo que en cuestión de esto, de estas olimpiadas que vienen, que podemos tener participación española, estos campeonatos del mundo, campeonatos de Europa que se están avecinando, que van a enfrentar boxeadores españoles en breve, como puede ser Rubén Barón en breve, Chaca desde Barcelona, que le mando un fortísimo abrazo. Pienso que el boxeo español se puede consolidar, puede ser muy potente, ya es potente, somos malos clientes a nivel mundial para cualquier tipo de boxeador, de cualquier país, pero consiguiendo estos títulos creo que 2016 puede ser un año muy importante, muy importante con el boxeo español y pienso y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Pues esperemos que así sea. Vamos a hablar con Carlos Enformento ahora mismo del rival, del posible rival, porque ahora mismo no está seguro quién va a ser el rival, pueden ser dos. Sí, estamos barajando opciones porque tanto por Nicaragua nos están ofreciendo un buen boxeador que se llama Winston Campos, y luego también tenemos un ucraniano, Irakli, no te puedo decir el apellido, que también está gustando, ellos están luchando porque, claro, estos países quieren conseguir también que esos boxeadores buenos que tienen, opten a ser campeones mundiales y consiguiéndolos fuera de casa, pues sería, te digo, de igual importancia para nuestro país, para nuestras islas también, las islas canarias, conseguir un campeón mundial, para ellos también. Yo creo que nos vamos a declinar más por el boxeador ucraniano. Oye, parece que tienen más tradición pugilística los rusos y los del este que no los latinoamericanos, en este caso centroamericanos, ¿no? Son muy buenos boxeadores, bueno, son historias dentro del boxeo. Te vas a la historia y no sabes de dónde viene el boxeo, es Inglaterra, si de Cuba, si de Rusia, no sabes y al final pues ves los listados de campeones mundiales que hay en la actualidad y los boxeadores del este están dominando por completo. Claro, y después te acuerdas de Rocky y ya te olvidas todavía. Y entonces dice, pues tiene que ser del este entonces, ¿no? Pero en este caso teníamos a un nicaragüense mexicano, sí que hay muchos, de hecho comentábamos antes que quizá este título, pues los que más optan son los pugiles mexicanos y los pugiles tailandeses, ¿no? Sí, sí. Que también es chocante, ¿no? Que haya pugiles tailandeses. Sí, son los más que optan a los campeonatos mundiales juniors del consejo. La organización en sí es mexicana, el Consejo Mundial de Boxeo, un organismo que está en México. Y claro, las opciones de este título, a nosotros nos encantaría poder cumplir un sueño personal, tanto de Chocolatito como mío, como del Team Formento, como de Canarias y España en general, el poder también disputar después un campeonato mundial, una defensa con cualquier boxeador mexicano a nivel mundial. Siempre es muy atractivo. Nosotros continuamos con la cancha y estamos con esa entrevista con Carlos Formento, que es entrenador de Chocolatito Santana, que va a disputar el título del Consejo Mundial de Boxeo Junior en la isla de Gran Canaria. Y estamos hablando de la importancia que sería, pues, la consecución de este título mundial para el boxeo español, que ahora mismo no tiene ningún campeón mundial, aunque también optaba otro pugil a ello en el absoluto, ¿no? Sí, como decía Martínez, que te digo que deseando que pueda proclamarse otra vez campeón mundial, porque eso le abre muchas puertas a todos los deportistas que sueñan con ser campeón mundial y ven un reflejo en él de poder conseguirlo, al igual que cualquier joven que está en el gimnasio ahora mismo y ve a Chocolatito conseguirlo y ve que es un chico joven y tiene, pues, un punto de admiración así en boxeadores que consiguen títulos, el máximo galardón dentro de un deporte. Una cuestión que, por curiosidad, hemos tenido y tenemos buenos pugiles en España, pero lo que es la oportunidad de que un español consiga el entorchado, consiga el cetro, consiga el cinturón mundial en nuestro propio país, muy pocas veces ha pasado. Normalmente siempre los pugiles españoles han tenido que ser campeones fuera de España. Sí, claro. Aquí entra con mucha importancia el punto de los medios de comunicación, el televisivo. Si España tuviera el apoyo de una televisión que pudiera retransmitir boxeo, pues todas esas tasas federativas, esas peladas que se dan a nivel mundial, pues podrían hacerse en España como se hacían hace unos años, en la época de Javier Castillejo, la más cercana que estaba la televisión con nosotros aquí en este país, ¿no? Pero, claro, no es el caso, y muchos boxeadores españoles, que somos muy buenos boxeadores, y somos muy buenos boxeadores a nivel mundial, y hemos dado más de un susto y lo seguiremos dando, pues tenemos que irnos fuera de casa, ya sea a cualquier territorio a nivel mundial, a conseguir los títulos, y los estamos consiguiendo y nos los estamos trayendo. Y estamos saliendo fuera a defenderlos también. O sea, yo pienso que tenemos mucho más, como en la palabra, mucho más mérito lo que hacemos nosotros los boxeadores españoles, y ya no tan solo con eso decirte que mucho más mérito es el traerlo aquí a España, lo que cuesta una velada normal, lo que puede costar una velada con tasas mundialistas como esta, el organizarlas aquí sin televisión. Si llega en algún momento una televisión, si diera cuenta de lo que gusta en este país el boxeo, yo pienso que sacarían un negocio rentable. Falta creo que un buen contacto, alguien que nos ponga bien con un medio para que empiecen a retransmitir boxeo. Tienes aquí, pasado poquito, el combate que se hizo de Manny Pacquiao con Floyd Mayweather. Sí, que eso fue impresionante. Y tú ibas paseando por la calle a las 4 de la mañana y mirabas a los edificios, y estaban todas las luces blancas encendidas, todo el mundo despierto hablando de boxeo, y al día siguiente hablaban de boxeo, y gente que en la vida ha visto boxeo, yo conocía a Floyd Mayweather o a Manny Pacquiao, y hablaban súper bien. El boxeo tiene ese enganche, el boxeo tiene esa magia, pero simplemente eso, falta una televisión. En este país, una televisión. Bueno, y tenemos con nosotros a nuestro compañero Aridane Ávila, que es también un gran entendido en el mundo del boxeo. Aridane, buenas noches. Sí que parezco un gran entendido en el boxeo, pero simple aficionado. Eres un buen aficionado y entiende bastante. Sí, 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 eso sí. Yo la verdad que sí que me gustaría, porque tú además fuiste boxeador y con una buena trayectoria, ¿crees que el boxeo ha sido en general un deporte desprestigiado por diferentes estamentos? Incluyo las instituciones, no lo sé, pregunto. Por los no enamorados de ese deporte, sí, siempre un castigo constante al boxeo. Pero es eso, es un deporte de contacto, un deporte de lucha, un deporte muy luchador. En la comunidad boxística a nivel mundial somos luchadores dentro y fuera del ring, respetando, enamorados dentro del boxeo. Lo defendemos fuera con garra también. Pero yo pienso que solamente es llegar a un acercamiento de esas personas que no creen en este deporte, acercarlos, acercarlos a un evento o acercarlos a un gimnasio y ya les cambia totalmente la idea del deporte del boxeo. Te vas a cualquier gimnasio o sala de este país deportiva y todos tienen una hora de boxeo. Todos tienen una actividad en un martes, en un miércoles, en un jueves, en las horas de mañana, boxeo. Mucha gente es practicante de boxeo y pienso que son personas que no lo viven como lo podemos vivir nosotros los boxeadores. Se enamoran también de la magia de este deporte. Simplemente es atraerlos, atraerlos al boxeo. Y qué mejor que la caja, el televisor, el escaparate más rápido para que ellos se atrevan. Yo pienso que podemos conseguir muchos enamorados al boxeo. ¿Y qué crees que ha hecho el boxeo en primera persona mal para no llegar más? O sea, como autocrítica, te pregunto. El boxeo que ha hecho mal, es que no te puedo hablar mal del boxeo. Pero algo que tú mejorarías, pues a lo mejor, oye, hubiésemos organizado mejor a nivel nacional esto, o a lo mejor nosotros, entre nosotros, hemos tenido ciertas rencillas que nos han impedido avanzar. Me refiero a algo más así. A lo mejor es el mimo, el mimo que podamos haber tenido o no haber tenido de las promotoras con los medios televisivos, con las televisiones. Ese tacto un poquito más mimoso. A lo mejor no han habido buenos combates. Han habido muy buenos combates a nivel nacional. Pero a lo mejor no le hemos dado a la televisión lo que ellos querían. Combates internacionales entre un madrileño y un francés. Un canario y un mexicano. A lo mejor ese es el tacto que quiere la televisión, un catalán con un africano. Combates así. No combates a lo mejor entre españoles, sino salirnos un poquito más internacionalmente y que esas televisiones fuera de otros países busquen ese interés también. Oye, mira, ha salido mi chico aquí de Dinamarca a boxear con un boxeador canario en Madrid. Danesas, pues, querrán interés en ese boxeador danés que está ahí en territorio español y optarán por comprar ese combate o esa velada. Y eso es que, a lo mejor, ese mimo, ese tacto a lo mejor que no ha habido un buen entendimiento. Como lo hubo, por ejemplo, con Javier Castillejo que boxaba con boxeadores estadounidenses aquí en la cubierta de Leganés y focaban muchísimo las televisiones a nivel mundial. Después de eso creo que ha habido, pues, eso, confusiones. Yo pienso que no era la forma de enfrentar en televisión boxeadores, a lo mejor, de la misma Comunidad de Madrid, entre ellos. Ese no es el atractivo modo televisivo que buscamos a referente a nivel mundial. Sino enfrentar boxeadores españoles con boxeadores de otros países, alemanes, ingleses. Pienso que las televisiones estarían más atrapadas a eso. Yo pienso que entraríamos mejor por ahí con la televisión. La verdad que es una idea muy atractiva, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de lo que puede ser comercializar esos combates, ¿no? Sí, hablaríamos de otros países, hablaríamos de otras culturas enfrentadas y eso creo, ¿no? Pues, oye, siempre al que está sentado frente al televisor el hecho de simplemente escuchar, oye, mira, Chocolatito Santana o Neville Crisi, van a enfrentar a un mexicano. La palabra mexicano, pues ya te atrae ya a sentarte a ver a ese boxeador mexicano que tiene tanta cultura de ser un boxeador aguerrido, valiente, que nos va a presentar un buen combate, pues eso es lo que hace sentar al espectador frente al televisor. Yo pienso que eso es lo que ha faltado este país conectado con televisión. Trabajar con otros países con potencia de afuera, un estadounidense, decir que viene un estadounidense a boxear con un español, pues ese es el atractivo, que la gente que nunca ha visto boxeo seguramente se sentará en televisión para ver a un boxeador mexicano o estadounidense o alemán enfrentar a un boxeador español. Pues Carlos, para ir concluyendo sí me gustaría dejar claro un poco las diferencias que hay del Consejo Mundial de Boxeo con otras organizaciones también, para aclarar un poco y para que también se vea la importancia de este combate que se va a celebrar en Gran Canaria el próximo día 26 en el centro insular y que también hay que reconocer con las dificultades que esto conlleva, pues el esfuerzo del Cabildo Insular de Gran Canaria, de las instituciones que han hecho posible que se celebre este combate, esta disputa del título mundial del Consejo Mundial de Boxeo Junior en Gran Canaria. Sí, desde aquí le mando todos mis agradecimientos, tanto al Cabildo como al Ayuntamiento de Las Palmas que se han volcado. El organismo del Consejo Mundial de Boxeo, la representación en su cinto de ese color verde, ese color verde llamativo, ese color verde que hemos visto de muchos cinturones del boxeador que más se ha puesto de moda en estos tiempos, que ha sido Floyd Mayweather, ese cinturón verde es dentro de todas las organizaciones el más prestigioso, lo que todos los deportistas a nivel mundial quieren conseguir, ese color verde que caracteriza al Consejo Mundial de Boxeo, que es un organismo a nivel mundial mexicano. Es muy atractivo, luego tenemos cuatro organizaciones a nivel mundial muy potentes, pero ese color verde de ese cinturón es lo que ha hecho tan famoso al Consejo Mundial de Boxeo y ese prestigio que le avala. Y hablando de verde, ese verde esperanza de que haya un español, de que haya un canario campeón del Consejo Mundial de Boxeo en categoría junior, el próximo día 26. Así que, Carlos, sea pues el entrenador de un campeón del mundo. Muchísimas gracias. Es un bejero que llenará de orgullo, ¿no? Sí, te estoy viendo la cara y me gusta verte esa cara de felicidad, tú eres mejor que yo ahora mismo, sí. La verdad que sí. Vamos a intentarlo. Muchísimas gracias por el apoyo, se te nota. Pues nada, toda la suerte del mundo. Gracias, muchísimas gracias.